Buenos días, buenos días, muñecas y muñecos. Viernes y un viernes nubladito y pasadito por agua. Miren, estos dos autos que están ahí, el blanco y el gris, al parecer tuvieron un choque. Wow, pareciera desde acá arriba que no fue tanto, pero esperemos que todos los que iban dentro del vehículo, de los vehículos, estén bien y no les haya pasado nada. Ya les digo, estas lomas son peligrosas, pero creo que esa loma de ahí, de las, a ver, de las cuatro, me parece que son cuatro lomas las que llegan hasta acá arriba, esa precisamente es, creo que la más, más inclinada. Y realmente hay carros que chillan goma al agarrar impulso para subirlas, está bastante, bastante inclinada. A lo mejor el de adelante fue a coger impulso y dio un poquito para atrás, el otro venía, no sé, porque no sentí para nada el choque. Seguro estaba por ahí atrás, por el patio, que estaba poniendo a lavar, a secar ropa, estaba preparando el almuerzo al Diego, que hoy almuerzo como a las once y media, se tenía que ir más temprano para la escuela y no, no sentí el golpe. Miren que oscuro se ve en mi cuarto, tuve que encender la luz. Me voy a estar comiendo esto, que fue lo que preparé ayer, que creo que frío, sabe muchísimo mejor, porque es casi a la típica ensaladita fría que nosotros preparamos en Cuba, con piña, con atún, con pollo, con muchísimas cosas. Le faltan aceituna, pero bueno, esto está riquísimo. Me la serví tal cual, fría, de refrigerador, que ayer también comí un poquito así, frío de refrigerador, con unos huevitos hervidos de mayonesa y juguito de naranja. Buen provechito si me va a comer algo, mis amores. Hoy el día está feísimo, feísimo, súper gris, oscuro, y ha estado así con una llovinita finita. El Diego cuando se iba para la escuela, que llegó hasta la esquina, le agarró un palo de agua, que le dijimos, mira, 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 y te mandamos en un taxi o en un Uber. Pero bueno, tuvo que subir, cambiarse la camisa, que ya ahí se la estoy colgando en el closet porque ya se secó. Para entonces, mandarlo en un taxi o en un Uber, taxi que jamás pasó, y el Uber, toda una historia. Me río porque yo digo, ya puedo ahorita escribir un libro de cosas que me han ocurrido en un Uber. Pero cuando llamamos al Uber, el Uber llega y siempre le preguntamos si no tenemos el efectivo exacto. El Uber tú lo puedes pagar en efectivo, en tarjeta. Nosotros siempre pagamos efectivo. Entonces le preguntamos cuando vamos a mandar a Diego si tiene cambio, toda esa serie de cosas, para que entonces Diego cuando llega a la escuela no se vea en esa situación. Teníamos un billete a 10 y él no tenía cambio. Le dijimos, bueno, entonces al final del viaje lo pone pendiente para pagarlo en la carrera siguiente, que siempre se hace así. Cuando ellos no tienen cambio, te lo ponen y lo pagas en la siguiente carrera. O sea, entonces pagarías las dos carreras en las que les sigue. Él dice que él no lo podía poner en la carrera siguiente. Es la primera vez que nos pasa eso. Y que no tenía cambio, que canceláramos el viaje. Ahí va las novatadas que muchas veces te hacen gastar dinero. Pero al cancelar nosotros nos costó 2 dólares porque, o sea, él era el que debía cancelar porque no podía ponerlo pendiente, no tenía cambio. Pero como no supimos, nosotros dijimos, ok, nosotros cancelamos. Como nosotros habíamos cancelado otras veces, no sabíamos que cuando ya el Uber llega, si cancelas tú, tienes que pagar. 2 dólares, casi lo que costaba la carrera. Pero nada, ya uno sabe, para la próxima son experiencias. Todavía está cayendo ahí como un chin-chin. Tengo el pelo que no se me acomoda para ningún lugar. Yo no sé si a todos ustedes les pasa, pero cuando yo tengo el pelo limpio del primer día, como que no me gusta como me queda. Ya me empieza a gustar como el tercer día que es cuando me lo tengo que lavar. Las cosas de la vida. Las cosas de la vida. Todavía no he escampado, pero teníamos que bajar aquí cerquita de casa, hacer una gestión. Y mira, está cayendo gotica. Pensé desde arriba que había escampado. Convíense de mi cerquillo, que ustedes saben que él tiene vida propia. Hoy ha sido un día súper, súper random, súper random. De hecho, eran las 4 y 10, y yo estaba hablando con mi mamá. Y mi mamá me dice, me llama, olvidó mi mamá, y me dice, ¿Ya tú no eres youtuber? Y yo le digo, ¿por qué? Y me dice, porque no he subido el blog de hoy. Si, mira la hora que es. Y entonces lo subí un poquito más tarde, porque vaya. Yo les comparto un poquito por aquí, por allá. Pero uno a veces en el día hace tantas, tantas cosas. Que no es la cantidad de cosas que hace, sino que cuando uno está haciendo, por ahí viene mi Diego. Cuando uno está haciendo cosas por primera vez en un país que tú no sabes muchas cosas, que todo es nuevo para ti. Entonces es tan frustrante. Sería la palabra, porque te equivocas, porque tropiezas. Entonces hoy hemos estado en esos días, no por lo que pasó en el Uber. Lo del Uber es una tontería, sino en otras tantas cosas. Pero nada, uno tropezando es que aprende, y uno ahí indagando por su cuenta. Al final lo vas haciendo todo de a poquito y despacito. Mi amor. ¿Cómo te fue hoy? Mal. ¿Mal? Qué sinvergüenza. Sí. No. 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 Ay mis amores, si yo les cuento, al final resolvimos así lo que hoy nos ha tomado tanto tiempo Y un poquito hasta de frustración porque es que la ignorancia es atrevida Y cuando tú no conoces sobre las cosas y bueno, no tienes quien te explique Porque cuando vas a hacer una gestión y te explican, o sea A la gente le cuesta entender que a ti es bien explicar como para tonto Que tú eres de Cuba, donde nada funciona, donde todo es al revés en el mundo entero Y entonces que tú llevas un tratado especial Pero nada, no hay nada imposible Lo único imposible es lo que no se intenta Y así es como uno aprende y como uno valora más las cosas que va logrando No, tropezando y estresándose Yo creo que así realmente es que las cosas valen un poquito más la pena Resolvimos tan, tan rápido, tan fácil Pero en nuestra mente todo era tan Nada Miren por acá Es lo que yo ando Ahí está Diego, es la vallada de la puerta Y te dirán, claro que tú haces coleccionando Etiquetas de De productos Para un reel Para un reel Ay, los reels se van a acabar conmigo Van a acabar conmigo, pero Ya tengo unos cuantos que andan Disparados, disparados, disparadísimos Y bueno, eso me ayuda porque A raíz de esos reel Han llegado muchísimas personas nuevas a mi cuenta de Instagram Que Me pongo aquí a hablar con ustedes Y todavía he hecho el posuelo de la sal Muchísimas personas nuevas que han llegado Por el reel Porque además Instagram te dice De dónde han llegado las personas Y si han entrado por tu reel a seguirte Te lo notifican Y estoy súper, súper encantada y maravillada Hay uno que ya va llegando a las 500.000 visualizaciones Tiene Casi 30.000 me gusta Más de 10.000 personas me han compartido Y un reel tan sencillo que grabé en dos segundos ¿Verdad que? Lo que menos tú te imaginas Que se va a ir viral Que va a pegarse En lo que se pega Entonces en lo que tú te empeñas En lo que tú escribes Le das dedicación Eso no llega ni a las 2.000 visualizaciones Es así Aquí este Este trabajo de las redes Es así Es impredecible Realmente Estoy encantada Entonces sonríe Se los he dicho muchas veces Para los que no tienen Ni Instagram Ni Facebook Que sé que muchos de ustedes No tienen ni Instagram Ni Facebook Sonríe de la vida De cosas cotidianas Que te tocan en la vida Pero llevada a humor ¿No? Estoy cocinando Con la misma ropa Que salí a la calle Porque Primero porque yo no me mancho Y segundo Porque Tengo que grabar Dos videitos Este no Este lo voy a dejar ahí Porque todavía no tengo Las suficientes Etiquetas de productos Me faltan unas cuantas más Este será para Para otro momento Otros dos que tengo que grabar Para tener Ya ahí Contenidos Grabados Y Y bueno Voy a montar un arrocito Con carne Para bajar con el Diego Al gym El Diego sigue ahí Super puesto Hoy es su último Día de la semana Siete días lleva El Diego Yendo en gym Y sigue Full motivado Eso me encanta Me encanta Porque ya les digo Es en serio Para Para los adolescentes Es maravilloso Agarrarlo como Como un hobby Porque te va enseñando Y te va creando Una disciplina Que Que solo la agarras Con el tiempo Pero es que El ejercicio El deporte Te exige Esa disciplina Y sin dudarte Cuenta Tú mismo Vas cumpliendo Aunque no tengas Ganas Es Es raro Pero funciona Así Por aquí Ya quedó lista La comidita No sé ni cómo está El arroz Porque Esta vez No lo probé Pero bueno Subimos del gym El Diego Se bañó Se bañó Porque miren Diego Me enseña ahí Miren para allá El Diego Como se metió Tremendo arañazo Ahí Y una cuchara Amor Se me olvidó Echarle mayonesa Al arroz Y ahora Le voy a echar Un poquito Por arriba Resulta y acontece Que el Diego Se fue a sentar En el Hércules En el Hércules Para hacer extensión De pierna Entonces Donde tú pones La pierna Es acolchonado Pero las puntas De afuera Tiene como un tope Plástico Y parece que Al pasar la pierna Para subirla Se Se metió Tremendo arañazo Fue así Yo me di cuenta Cuando él protestó Y bueno Llegó Y le dije Bañate rapidísimo Para que le des Bastante agua Y jabón A eso ahí Y no se te vayan Ni infestar Ni nada Porque por ese gimnasio Pasan tantas personas Que se pueden imaginar Y miren esto Miren estos pelos Yo le digo Neno Es que Es que de veras Que el cerquillo Es para alguien Que no sé Va al gimnasio Y sale directo Para la peluquería O algo así Porque cuando tú Haces tantas cosas De veras Que no puedes tener Este Este cerquillo Peinado el día entero Es imposible Es imposible Y yo hago tantas cosas En el día Que no sé De dónde saco fuerza Esto me suda Tanto en el gym Que por eso Él coge Para donde Le haga la gana Por eso le digo Que tiene vida propia Pero bueno Nada me importa Voy a comer ahora Porque realmente No puedo bañarme Antes de comer No puedo No puedo Como siempre hago Tengo muchísima Muchísima Hambre Pero es lo que hay Siempre se puede No sé hoy De dónde saqué La fuerza Pero pudimos Lo hicimos Último día de la semana Ahí Sin rendirnos Es difícil Es difícil Pero no imposible Para nosotras Mujeres Ser Amas de casa Mamá Emprendedoras Esposas Fitness Y encima Presumidas Ahora voy a hacer Un baterito De proteína Que llegué Directico Directico A comer Ya saben En los factores No alteré el producto Ay tenía tanta hambre Le eché ahí Hielito Plátano Fresa Proteína Y Y ahora le voy a echar Leche Y un poquitico De agua Porque tiene bastante Bastante hielo Miren Estuvimos comprando Hoy En el carrito De De los dulces Este pancito Ne dejaste este pancito Que tiene queso adentro Fuera el frío Este pancito Es Medio dulzón Y tiene por dentro Queso blanco Y estos croissants Que ya yo estuve abriendo Ahí el nylon Por donde no debía En vez de zafar el nudito Ya tú sabes Ya tú sabes Como es la cosa Estos son croissants De mantequilla Pero no tienen nada Adentro Este pan ya estaba aquí Y miren Yo tengo esto aquí Desde el día que me teñí Que lo pongo A escurrir aquí Y luego lo paso para ahí Y ahí se queda Déjenme Buscar la leche Yo hoy Llegué del gin Y me tomé Mi otro suplemento Pero no me tomé El batido de proteína Ni se lo di a Diego Llevamos directo A comer Y bueno A Diego El otro suplemento No se lo doy Solamente le doy El batido de proteína Que ahora mismo Sabía que iba a chillar goma Chillar goma Es una expresión Como sabía que iba a protestar Porque él A diferencia de su padre Odia el plátano No sé por qué Y entonces yo Le preparo la de él Y luego Le echo plátano A la mía Pero no sé Empecé a prepararla Y me olvidé de todo Y le eché plátano A la de él También le eché Mantequilla de maní Que creo que no se los dije En el momento Que le estaba diciendo Lo que tenía Y ahí me Sequé mi cerquillo Luego de bañarme Y bueno El cerquillo vino a Sí, está malísimo El cerquillo vino a Ocuparme un poco más de tiempo Sí Pero me encanta Así que lo hago gustosa Me da su trabajito Porque se me Se me Suda todo Cuando me despierto Amanece Una punta para un lado Y otra punta para otra Cuando subo de jean Y les cuento Pero lo hago tan gustosa Porque estoy tan feliz con él Es que no importa Le estaba contando al nene Cuando subí de jean Que había visto En tiktok Un video Que no sé si es cierto O no No dudo Que lo sea De alguien Que había ido A Cuba En una delegación De No eran médicos Todos Era como 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 era Como te dije que era Ya se me olvidó Como eso Una delegación Que van entre Médicos Fisioterapeutas Para Chile Y habían venido a Cuba De vacaciones Pero volvían de nuevo a Chile Y dice que El único médico De medicina general Que había en la delegación No lo dejaron Salir nuevamente Y que al parecer No le están dando salida A los médicos De Cuba O sea Los que están en Cuba No los están dejando salir No sé que tan cierto sea este video Pero ya ustedes saben Que no dudamos nada Qué rico está esto Me hace así Las que tienen hijos Adolescentes Sabrán esa mueca Mi amor Te amo Aquí yo Miren Le robo los chores Al Diego Este chel Se lo compré a Diego Y no te lo pusiste nunca ¿Eh Diego? Te pusiste el otro Que es igual Pero de otro color Pero este Yo creo que me lo estoy estrenando yo Tiene ahí A Don y Jerry Y me lo cogí para mí Para dormir Está súper cómodo Miren Ayer empecé a ver Esta serie Es una miniserie Se llama Click Bite Y está Buenísima Todavía Ven Voy por el episodio 4 Están bastante largos Los episodios Y todavía me faltan 6 minutos De ese episodio Pero está Muy Muy Buena Se las recomiendo Bastante Ay mis amores Tengo una llenura Con el batido de proteína Ahora tengo que ponerme A trabajar Editar el blog Y editar otras cositas En estos días No No están saliendo Tanto Tanto Y si salgo Es cerca Porque bueno Estoy esperando Unas cosas Que ya Las irán viendo Próximamente Entonces Nada Quizás Los blogs Están quedando Un poco Cortos Pero bueno Yo siempre Para tenerles Un poquitico Ahí de contenido Cada día Quiero Decirles Antes de terminar Este blog Que Si la vida Te cambia Y se te pone Más dura Cambia tú Y hazle frente No hay de otra No hay atajos No te dejes bajar El ánimo Porque realmente Has podido Y puedes Con todo Y lo segundo Que les quiero decir Y lo más importante Por cosas que vivo Día a día No permitas Que nadie Nadie Te apruebe O te suspenda Con cosas De tu vida Que solo te dañen A ti Cada uno De nosotros Tiene un examen Completamente Individual Y la nota Esa es de cada uno De nosotros Los quiero muchísimo Mis amores Y nos vemos En el blog De mañana Que espero Tengo Cositas Interesantes Para enseñarles Chao